¡Chavales! Bienvenidos a este gran bonito video, El Botón. ¿Quién sabe qué edición? Pero ya vamos con muchas ediciones y en esta ocasión cambiamos el juego. Esta vez trajimos una locura y es que los participantes no puedan verse entre ellos. Con pura labia, con pura voz y con puro corazón van a conquistar a las personas. La única regla es que si no te gusta puedes apretar el famosísimo botón cuando quieras. Ya te lo sabes, quédate viendo todo el video. Islas Vlogs. ¿Podrían describir a su pareja perfecta físicamente? Me gusta que sean un poco más altos que yo, de cabello oscuro. A mí, pues, que sea más chaparrita que yo. Pues que tenga temas de conversación y que esté bonita, ¿no? ¿Suena sexy la persona que se ha frente a ustedes? Sí. Au. Au. Au, au, au. ¿Por qué no? No sé, se escucha nervioso, ¿no? Hermano, ¿estabas nervioso? No, así es mi voz. Perdóname. Amigo, ¿nos podrías decir a qué te dedicas, por favor? Soy estudiante de relaciones comerciales. ¿Puedo preguntar algo? Sí, sí, sí. ¿Eres de la ESCA? Sí. Ah, yo también. ¡Oh! ¿Y tú qué estudias, amiga? Igual, relaciones comerciales. ¡Oh! Tal vez se conocen. O sea, que son compañeros. ¿Cuántos años tienen, amigos? Yo tengo 20. Yo tengo 21. ¿Eres de los que le dan like a chicas en Instagram? La verdad, no, no mucho. ¿No eres el sigue viejas 3 mil o sí? No, no, no. Claro que no. ¿Te molestaría, amigo, demostrarlo? ¿Nos dejarías tu teléfono, amigo? Sí, sin problema. Vamos por él. Puras cosas de fútbol, de carros. Ok. O sea, muy, muy, muy bien. Y si bajamos, hasta fotos en pareja. ¿Infiel? No. Eso. Seguro. Segurísimo. Es que eso dicen los hombres siempre. No, todos somos iguales. Eso también dicen. A ver, ¿me lo permites? Creo que tiene otra cuenta. Sí, aquí hay otra cuenta. ¡Tiene varias cuentas! Quiere venir a dormir al velador. ¡Uy, uy, uy, uy! Ok. También está limpia. Pero tiene una tercera cuenta. Oye, ¿por qué tienes muchas cuentas? Sí, ¿por qué tantas cuentas? ¿En TikTok? Ajá. Ah, porque perdí las contraseñas. A mí también se me olvidan mis contraseñas. Ya tienen eso en común. ¿Suena sexy el chavo que está frente a ti? Sí, tiene bonita voz, sí. ¿Suena sexy la chica que está frente a ti? Sí, sí, muy como, no sé, tiene un toque como medio chilloncito y eso me gusta. ¿Les gustaría quitarse las vendas y decidir en ese momento si oprimir el botón o no? Sí. Por favor, a la cuenta de 3, 2, 1, vendas fuera. Hola. ¿Puedo poner mis lentes? ¿Qué puntuación se dan mutuamente? Un 8. Igual un 8. ¿Quieren seguir con esta cita o quieren apretar el botón? ¿Por qué aprietas el botón? Ya no me convenció. Se van a ver en la universidad después de esto. Sí, sí. ¿Más en la mañana? Sí, en la mañana. Ah, yo también. ¿Cuál dirías que es tu mayor atractivo físicamente? Mis ojos. Uy, están tapados. Pues a mí me gustan mis manos. ¿Por qué estás soltero? Es que tengo una relación a distancia, entonces pues ya no funciona. ¿Y aún lo extrañas? No. ¿Le diste al botón, no hermano? ¿Qué? ¿Qué? ¿Fue botonazo, hermano? ¿No lo presionaste bien? No, no lo presioné. Nomás fui jugando. ¿Cómo? ¿Así lo presionaste? Sí. Ok. ¿Una frase picante que le quieran decir a la otra persona para que escuche su voz? A ver, mejor dame la frase y la digo. No, no, no. Creatividad, creatividad. Yo, baby, por ti sería Batman. Eso está bueno. Quisiera ser niña para que me compraran un huevito kinder y la sorpresa fueras tú. ¿Qué opinas de las aplicaciones de citas? Están bien si quieres conocer a alguien algo más rápido, pero pues tampoco creo que sea el lugar para encontrar el amor. En lo personal me dan miedo. ¿Y ustedes están buscando algo casual o algo más duradero? Yo no ando buscando nada serio. Ah, ok. Adiós. Ah, chingas, ¿cómo viste que tocaron el botón? Se escuchó. No, está bien, pues no sé de lo que se pierde. ¿Qué es lo que se pierde? Pues de mí, como que de qué más. Tu nombre muy bueno. Una persona que sabe platicar. Pero no querían nada serio, ¿no? Ah, bueno, pero pues podemos tener una buena relación sin ser novios. No, 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 no. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste delicioso? ¿La verdad o la mentira? Échame la mentira y dime la verdad. La mentira, la mentira, ayer. ¿Y la verdad? ¿Y la verdad? Hoy. Pues la verdad es que no, soy todavía virgen, se podría decir. ¿Tu amiga? Hace dos meses. ¿Cómo te imaginas a la persona que está frente a ti? Más alto que yo. Su voz suena una complexión delgada. Me lo imagino con cabello chino. ¿Qué? Te estás volviendo un soñador muy grande, Max. Amigo, ¿cómo te la imaginas tú a ella? Como de 1,60, 1,65 más o menos, con el pelo lacio y por su voz se ve que tiene el pelo pintado. ¿Y únicamente por las voces sienten que la persona que está frente a ustedes es atractiva? Posiblemente sí. Una persona no se hace atractiva solo por la voz, entonces no sabría si sería atractiva o no. Y sin verse, manteniendo, digamos, estas respuestas, ¿se animarían a salir en una cita? ¿Apretó el botón? Sí. ¿Les parece si nos quitamos la venda a la cuenta de 3, 2, 1? Amiga, ¿te arrepientes de haber tocado el botón? No. Perdón. Así son. Así llegan a ser. ¿Qué es lo más sexy de tu persona físicamente? Yo creo que las cejas son mis ojos. Creo que mi sonrisa. ¿Qué puntuación te darías del 1 al 10? 10. 9. Solo por la voz. ¿Crees que es una persona atractiva? Se escucha que sí. Sí, sí, sí. ¿Quisieran descubrir si realmente lo son? Sí. Sí, ¿por qué no? ¿Les parece si nos descubrimos la cara a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1? Más caras fuera. Sin pensarlo mucho, ¿qué puntuación le das a la persona que está frente a ti? 10. ¿Eso quiere decir que se consideran mutuamente atractivos? Sí. Ya que conocen sus rostros, ¿quieren seguir con la cita o nos vamos a un botón? Entonces, a ver, hay que seguirle, a ver. ¿Beso en la primera cita sí o no? ¿Sí se da? Sí. Sí, sí se da. ¿Rudo o tranquilo? Pues rudo, yo creo. Igual. Bien. ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Eso, eso. Vamos a contar 5 segundos y si nadie aprieta el botón, esto es un match definitivo y estarán juntos toda la vida. 5, 4, 3, no, 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 no. Me gusta. ¿Eres sonora o por qué tan hermosillo? ¿Cómo te imaginas a la persona que está frente a ti? Tal vez mide 1,70. Cabello negro. ¿Tú, bro? Yo considero que un poquito más baja que yo. Cabello largo. Ok. Con una sonrisa muy linda. Ok. ¿Basándote únicamente en la voz suena a que la persona que está frente a ti es una persona sexy? Sí, me gusta su voz, la verdad, su voz es relajante. Buenos días, mi amor. ¿Podrías decirlo tú también, amiga, por favor? Sin pena, sin pena, no pasa nada. Buenos días, amor. Se te está enchinando la piel, ¿verdad? Se te enchinando la piel, se te enchinando la piel. Si ninguno de los dos oprime el botón en los próximos 5 segundos, esto es un match definitivo. 5, 4, 3, 2, 1. No, 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 no. Es que me faltan más información, necesito más información. ¿Qué signo eres? Sagitario. Nunca he andado con un sagitario. ¿La primera vez? Oh, amigo. Mira, ya están ahí con indirectitas. ¿El tamaño importa? Pues no, no, no. Yo considero que tampoco, simplemente que se sepa usar. Sin sangre. ¿Podría llegar esto a una cita o a un botón? Sí, una cita, sí. Ok, sí, una cita. ¿Les parece una ronda express? ¿Pizza con piña o sin piña? Con piña. ¿Hijos sí o no? Sí. Bueno, están jóvenes. ¿Beso en la primera cita, sí o no? Sí. Sí. Venga. ¿Arriba o abajo? Abajo. Arriba. ¿Ya hacemos obvio lo que es obvio? Hacemos evidente lo que no se pregunta. Si ninguno oprime el botón en los próximos cinco segundos, es un match definitivo. 5, 4, 3, 2, 1. El amor, el amor, el amor, el amor, no deja de ser, venga. Perfecto. ¿A dónde van a ir en su primera cita? Yo creo que algo tranqui. Una cena, una cafetería, una cosa así. Tan relax. No, ya no. ¿Creen en el sexto sentido de las chicas? Sí, totalmente. Sí, más que sexto sentido, son muy observadoras y ven cosas que a veces nosotros no las vemos tanto. No, es que la intuición sí es. ¿Alguna vez has puesto los cuernos, amigo? Sí, y no es algo de lo que me siento orgulloso, sinceramente. Manta el botón. Por aquí está. Ahí está. Ya me brilló aquí en la cara, sí. ¿Cuántos se ponen del 1 al 10? 9. 8. Lea, la chica que está frente a ti, se dedica a la página azul. ¿Te sentirías tranquilo en una relación con un trabajo tan nuevo? Pues, en realidad, no. Vamos a quitar las vendas y los cinco segundos después de quitarse la venda, los vamos a contar para ver si siguen o si se expulsan. En 5, 4, 3, 2, 1. Ok, y ahora tienen 5 segundos para decidir si siguen o no. En 5, 4. Perdón. Sale un piropo a la persona que está frente a ti. Quisiera ser sol para darte todos los días. Yo tengo otro, otro. A ese culo le hace falta un bigote para ser un señor culo. Basándote únicamente en lo que has escuchado, ¿Le darías chance a una primera cita al chico que está frente a ti? Sí. ¿Y tú, amigo? No sé, la siento muy nerviosa. No. ¿Nervioso? ¿Escuchaste los cumplidos que te dijo? Amiga, amiga, ¿te puedes quitar la venda, porfa? Viéndolo, ¿lo hubieras botoneado o hubieras salido a una cita con él? Yo creo que hubiera salido en una cita con él, pero lo siento muy penoso y la gente así no me cae bien. Confiesen una inseguridad física que tenga. Me siento un poco delgado. Mis ojos, porque son muy chiquitos. Ahora dinos algo que te parezca extremadamente sexy de ti mismo. Mi sonrisa. Todo el cuerpo. Quítense las vendas en 3, 2, 1, fuera vendas. ¿Estaba diciendo la verdad la persona frente a ustedes? Sí, tiene muy bonita sonrisa. Gracias, tú también. Yo siento que este es de esos matches que se pueden dar exprés. Si ninguno oprime el botón en los próximos 5 segundos... Es un match definitivo. 5, 4, 3, 2... Botonazo. ¿Qué no te gustó, amiga? No, realmente siento que en personalidad es muy tímido. Ok, no te preocupes. Hablen ustedes. Nosotros no vamos a decir nada. ¿Cuál es tu nombre? Lili. ¿Tú? Lili. Yo soy Diego. Me gusta. Igual es gusto. ¿Qué consideras que es algo... Una red flag en ti? De mí. Mi voz es demasiado sexy. Dependiendo la visión de otra persona, quizá lo disperso en ti. Yo creo que ser impuntual y también ser un poquito perfeccionista. ¿Te puedo preguntar algo personal? Sí, adelante. ¿Qué es eso que chance tenías desde hace tiempo queriendo hacer, pero no lo has hecho? Yo creo que ser más extrovertida. Cuidado, amigo. Cuidado. No. El botón, amigo. El botón. El botón. El botón. Edición Halloween. Edición especial Halloween en donde todos los participantes tendrán que venir con sus mejores disfraces. Ojo, porque Halloween es una época paligar. Para conquistar. Así que si quieres salir en el próximo botón, lo vamos a grabar en la Ciudad de México en octubre. Envíanos mensaje a esta cuenta si es que quieres participar. Solamente en esta cuenta, en la de Sago y en Islas Blogs es donde estamos convocando gente. Y si de casualidad no te bastó con el botón que acabas de ver y quieres ver todavía más, hay otra parte de este episodio. ¿Otra parte? ¿Dónde, Islas? En el canal de PicPod TV. Eso es. Así que ya lo saben, amigos y amigas. Líquelo, coméntelo y compártelo. Yo soy Islas Blogs y aquí es a muy buen amigo el Alejandro Sago. Un placer, hermano. Nos vemos. El amor, el amor, no deja de ser, el amor, el amor, busca siempre el bien. El amor, el amor, no deja de ser, el amor, el amor, deja de ser, el amor. ¡Es México!